Nosotros somos conscientes de que cada partido es una historia diferente, que para nosotros los rivales siempre son un listón que hay que superar y para ganar hoy en día cualquier equipo se necesita y se requiere el máximo esfuerzo, el máximo empeño, la máxima actitud y eso lo saben los jugadores y de hecho están trabajando durante la semana fenomenal y por eso no va a ser seguro. Este rival ha ganado muchos puntos y ha hecho, sin ir más lejos, al venidor, le complicó la vida muy mucho y recuerdo que ese partido fue televisado y mereció ganar el Gabá y es que volvemos a lo mismo, es que es un equipo de fútbol, es que son 11 jugadores que están en segunda B y que porque juegues contra esos equipos da la impresión de que ya tienes que ganar antes de... y no. Para ganar, vuelvo a insistir, se requiere todo esto que acabo de enumerar y muchas más cosas y luego, como siempre, en cada partido influyen 100.000 factores. Pero es que ni una cosa ni otra no nos podemos engañar, ni yo puedo decir que es un partido fácil porque no hay ni un solo partido fácil, pero tampoco puedo decir que vamos a jugar contra el San Andreu, es que no. Si está ahí abajo será por algo porque tiene debilidades y muchas más que otros equipos y por lo tanto, lógicamente, lo tenemos que aprovechar y saber jugar con ese tipo de cosas. Por eso digo que es ni una cosa ni otra, ni es una pelita en dulce que se le gana sin trabajar y sin esfuerzo y tampoco tenemos que obviar que si hacemos las cosas bien, lo normal es que ganemos. Como siempre, en cada partido intentamos hacer el 11 que creemos más competitivo o mejor para ese partido. Ya es historia, sacamos las conclusiones positivas de cada partido, intentamos aprender y nada más. Nosotros los jugadores y el cuerpo técnico somos los primeros enfadados y los primeros que nos fuimos mal del partido de venidor porque teníamos una renta suficiente, pero también somos los primeros que somos conscientes de que este equipo está dándolo todo, de que vamos a seguir dándolo todo y de que seguimos teniendo la misma ilusión que siempre. Luego, al final, sois vosotros y los demás los que juzgarán si el equipo está haciendo una buena temporada, si está dando la cara o no la está dando. Yo estoy contentísimo con mi plantilla, mis futbolistas y vamos a seguir igualmente, de igual forma, aprendiendo siempre de los errores. Da rabia haber empatado ese partido cuando teníamos una renta importante. Luego, los análisis los hacemos siempre en el vestuario y como cualquier otro partido. Y lo que siempre hacemos, o por lo menos intentamos, es aprender de los errores. ¿Los volverás a cometer o no? O no, nosotros trabajamos para intentar no volverlos a cometer y para mejorar. Y esa es nuestra filosofía. En este caso seguimos igual. Creo que me preguntasteis la semana pasada que en caso de perderse y tal, yo dije sí. Y yo dije que íbamos a continuar igual. Que nosotros, nuestra ilusión y nuestra intención siempre es ganar cada partido. Dar el máximo para ganar cada partido. Y el resto es que ya no nos preocupa absolutamente nada. Insisto, que nosotros analizamos, somos los primeros críticos. El primero como responsable soy yo, autocrítico. Yo he hecho autocrítica, yo soy el primer culpable. Y no hay nada más que decir. Y a seguir trabajando y a seguir aprendiendo. Pero, insisto, que luego al final, yo creo que sois vosotros o la gente en general que juzgarán si hemos hecho las cosas bien o no hemos hecho las cosas bien. Y siempre echando la vista atrás. Ese es un problema. Lo que sí que te digo es que dentro del vestuario, dentro del vestuario, que es lo que a mí más me interesa, hay ilusión. Y hay trabajo. Y hay esperanza. Y hay esfuerzo. Y hay sacrificio. Y todos esos valores los tiene este equipo y se los ha ganado por méritos propios. Y los vamos a seguir teniendo. Lo digo porque lo demás, nosotros ahí, lo que ya no dependa de nosotros, de las situaciones, de tal, de no vamos a entrar ni vamos a perder un solo segundo. El vestuario está tranquilo y está ilusionado, insisto. Es una palabra que repito mucho, pero es que es la verdad. Lo digo porque hay diferencia entre ilusión y obligación. Me parece que nos lo hemos ganado nosotros. ¿No? Nos lo hemos ganado nosotros. El que se hable de play-off y el que la gente esté ilusionada. Todos sabéis que el objetivo principal de este club, cuando yo llegué, en verano, todos sabéis cuál es. No hace falta volver a repetirlo. ¿Cuál era? Pero, como siempre he dicho, es decir, bendito sea todo esto. Bendito sea que estemos luchando ahí, que la gente tal y que nos puedan criticar. Y a mí personalmente me puedan llevar críticas porque no se ganó el domingo, porque se hizo. Porque no estamos entre... o porque no hemos dado un salto y no estamos segundos. ¿Me parece bien? Pues perfecto. Yo si lo asumo, si es que con toda naturaleza y tranquilidad. Luego hay gente responsable que luego ya es la que debe juzgar también o nos debe juzgar el trabajo que estamos haciendo. Insisto que nosotros fuimos los primeros. El vestuario estaba el domingo enfadadísimo. Estábamos... Esto estaba roto. Bueno, pero llegamos el lunes, analizamos y somos ambiciosos y queremos mejorar. Y nos da rabia. Y nos da rabia. Esa es la palabra. Pero yo tengo que dar la cara por mis jugadores. Porque es que si yo viese desidia, pasividad... Bueno, pues podríamos hablar de otra cosa. Pero los jugadores lo dan todo y listo. Y asumo si las críticas vienen hacia mí como están siendo. No tengo ningún problema. Prefiero eso a que sean para los jugadores. No, no damos nada a Ismael. Ya te lo he dicho antes. Y el Gabá es un partido importante. A mí me gustaría que se hablara el Gabá. Pero yo siempre os contesto absolutamente a todo. Y me parece importante también este tipo de cosas. Es decir, para que veáis que el vestuario sigue tranquilo, sigue bien. Y sobre todo sigue ilusionado. Y el partido del domingo es uno más. Un reto más. Que, como te he dicho anteriormente, es un listón que hay que superar. Y que hay que superar con las armas que venimos demostrando todo el año. No tengo ni idea. Es el representante que lo lleva y ahora mismo no tengo ni idea. Pero bueno, sé que, como os dije ya la última vez, sé que hay interés por las dos partes. Pero es que ahora sí que te digo que eso es lo de menos. Porque estamos ya a pocas horas del partido del domingo. Y lo que interesa es el partido del domingo. Y además llevo muchos años en esto de fútbol. Primero como futbolista profesional. He vivido tantos vestuarios, he vivido tantas situaciones de todo tipo. Que, aunque hay cosas que me duelen, no me sorprenden en absoluto. Y las llevo con, o las intento llevar con absoluta normalidad. Siempre y cuando no me toquen el vestuario y los futbolistas. Y eso es lo más probable. Hay alguna posibilidad más. Pero, a ver, lo de Jonathan tiene casi, casi muchas más posibilidades. Es el que venía actuando antes de que se recuperara Carri. Y es el que ha ido alternando en esa posición con Carri. No, pero no se trata de tener duda. Farte está trabajando bien. Y es un chico que nos da muchas cosas. Y tiene muchas posibilidades también de jugar. Lo digo porque hay otros... No, lo digo porque hay otros jugadores que pueden jugar en esa posición. Y como siempre, ya me conocéis, me parece muy mal decir... No, va a jugar Ufarte seguro, va a jugar Jonathan seguro. Pues no. Porque hay otros jugadores que tienen posibilidad también de hacerlo. Y queda el entrenamiento de mañana y queda el entrenamiento del sábado. Y yo soy de los que me gusta dejarme llevar mucho. Y creo que lo hemos hecho así desde el principio por los entrenamientos. Víctor Curto no está entrenando con normalidad. Es cierto, está entrenando, pero a menos ritmo porque tiene problemas musculares. Podría ser la única duda que hay hasta el momento. Eso sí.